vídeo rápido con dos noticias de dos creas de barcelona empezamos por levandowski el barça comprometió su posibilidad de pasar a octavos de final en la champions league luego de un difícil partido ante el inter de milán donde no pudieron obtener la victoria pero si un empate que lo mantiene aún con vida los culés abrieron el marcador pero los nerrazuri igualaron rápidamente y estuvieron por encima en dos oportunidades robert levandowski logró dar la cara por el equipo con un doblete que igualó la situación y mantiene aún con vida al barça el polaco admitió luego del partido que lo que los condenó fue la debilidad que tiene en defensa este lamento este hecho diciendo teníamos tantas ganas de marcar que nos olvidamos de la defensa agregando tratamos de atacar con más jugadores para que uno de nosotros pudiera perder la cobertura marcamos tres goles pero concedimos lo mismo el polaco reflexionó sobre las bajas que presenta el equipo lo que considera que incidió en el equipo hemos tenido muchas bajas en las últimas semanas y no es fácil cambiar la alineación todo el tiempo nos falta estabilidad quizá por eso aparece en esta clase de partidos y además piensa que faltó sangre fría y calma también aseguró nos sentimos decepcionados por no haber ganado y también destacó lo difícil que es enfrentarse a la defensa del actual campeón de la serie a el inter es un duro rival para el delantero defienden con una línea de cinco jugadores y también hay un centro campista defensivo puntualizó levandowski el polaco volvió a marcar en un partido crucial luego de no haber podido hacerlo en el encuentro en el giuseppe meaza ni tampoco en el camp no ante el celta aunque marcó un doblete esto no fue suficiente para que el barça obtuviera los tres puntos que necesitaba para igualar a los italianos ahora no se pueden dar el lujo de perder y queda a esperar que su rival en la fase de grupos pinche en los dos partidos que restan por tanto este es el mensaje claro y contundente de levandowski muy crítico con el equipo en la zona defensiva vamos a hablar precisamente de un defensa del equipo culé de jules con de que ha dado una de las pocas buenas noticias del barcelona en los últimos días tras el durísimo partido contra el inter de milán en el que los culés quedaron empatados ha llegado la hora de enfocarse y volver a estar en sintonía es crucial que el equipo vuelva a ser el del inicio de la temporada ya que tendrán en juego la cima del campeonato doméstico en el clásico de este domingo contra el real madrid las lesiones que han sufrido algunos jugadores del barcelona ha perjudicado el desempeño del equipo en estos últimos encuentros pero esto podría cambiar porque es posible que uno de los baluartes en defensa vuelva a estar presente en el partido de este fin de semana y oscunde se ha incorporado a los entrenamientos del equipo lo que le da a grandes esperanzas de que pueda participar en el choque ante el real madrid en definitiva el sector más afectado por esta bajas fue la saga lo que ha dejado un quebradero de cabeza el cuerpo técnico durante este difícil mes de octubre pero a pesar de todo esto la incorporación de con de se vuelve sumamente importante para poder frenar la avanzada de los merengues por las bandas sobre todo con un vinicio júnior que podría volverse un gran dolor de cabeza para los culés sólo queda esperar para saber en qué posición lo ubicará xavi en el caso de que entre como titular ya que el galo puede jugar como lateral o como central existen posibilidades de que pueda acompañar a eric garcía en el eje defensivo luego de mal performance de piqué en el encuentro ante el inter lo que quedó plasmado en el primer gol de los merasuri aunque también está la posibilidad de que lo ubique por el costado debido a la lesión de héctor bellerín pero todo dependerá de sergi roberto y la confianza que tenga luego de lo ocurrido en champions por tanto con de cada vez más cerca de reaparecer con el fútbol club barcelona